El prurigo actínico es una enfermedad que tiene mucha implicación genética. En realidad no se le conoce cuál es su causa principal para que aparezcan los síntomas, pero se sabe que se ha relacionado mucho con los genes y con algunas poblaciones y es inducida principalmente por el sol. Básicamente aparecen lesiones en la piel, que pueden ser costras, que pueden ser como ronchas, inflamaciones en la piel, en áreas fotoexpuestas. Entonces puede afectar la cara, las manos, el cuello, la nuca, los labios, principalmente en la zona de los labios y también puede afectar la conjuntiva. Muchas de las personas que padecen estos síntomas o esta enfermedad como tal es una población que son mestizas, que son mezclas entre los blancos y poblaciones indígenas o en algunos grupos de indios americanos, de indígenas, que la padecen con mayor frecuencia. Básicamente lo que se trata de hacer con esta enfermedad, pues primero es encontrar como la población más vulnerable y encontrar como quienes son las personas que más sufren de estos síntomas para poder determinar bajo qué condiciones están sometidas. Entonces precisamente estas poblaciones indígenas, pues es muy difícil tener una cultura del uso del antisolar o tener una cultura como acerca de estos cuidados. En todo caso se debe tratar de hacerlo, pero también buscar la mejor opción terapéutica, el mejor tratamiento para que los pacientes se mejoren. Si existen tratamientos que dan muy buenos resultados en combinación con la protección solar y en combinación con otros medicamentos que desinflaman la piel e incluso muchos pacientes con este diagnóstico, ya una vida completamente normal.